Por el equivalente a 80 dólares, hace unas semanas un guardabosques mozambiqueño permitió prácticamente la extinción del rinoceronte negro en ese país africano. Con esa módica mordida, cazadores ilegales pudieron dar con el último animal de su especie que se mantenía en cautiverio en la Gran Reserva Niasa, al norte de Mozambique. La caza furtiva de rinocerontes es un negocio redondo. Según la agencia AP, guardabosques de esta área del continente africano reciben en promedio entre 64 y 96 dólares mensuales como cuota para llevar a los cazadores con su presa. En cambio, ellos pueden cobrar cientos de miles de dólares por la venta ilegal de cuernos de rinoceronte. Para poner en perspectiva el tamaño de ese mercado negro alimentado por la supersticiosa demanda asiática, autoridades en Vietnam anunciaron este lunes la detención de un hombre que llevaba más de 7 kilos de cuernos en dos maletas. ¿Y el valor estimado? Al menos 365 mil dólares, unos 25 mil dólares más que su equivalente en 7 barras de oro de un kilogramo. Esta fiebre de cuerno de rinoceronte ha provocado el alarmante incremento de la caza furtiva en la zona. Tan solo el año pasado en Sudáfrica, cazadores mataron 668 animales, en lo que va de 2013, la cifra asciende a 273. El problema es que en países como Mozambique y otros más en la zona, la matanza de vida salvaje y su comercio ilegal, en donde se incluye también al colmillo de elefante, son considerados delitos menores. ¿Quién los defenderá ahora? Ante la falta de castigos más severos, la extinción del rinoceronte negro, una de las cinco especies de este animal que se encuentran vulnerables o en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, activa las alarmas de organismos dedicados a su preservación. El problema es que una de sus heroínas, Anna Merz, la conservacionista de rinocerontes más prominente de la historia, falleció el 4 de abril pasado a los 83 años de edad.